muy buenas familia y bienvenidos a un nuevo vídeo para mi chanel si todavía no lo conoces yo soy mati y estás en el canal de porque lo valgo pues aquí comenzamos el blog familia donde en la zapatería el mercal aquí está mi marido ismael hello ismael hola 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 que hacemos en la zapatería devolver el que enséñalo las botitas de nora que ya que fuimos a santa susana y nos pilló cerrado la tienda pues venimos aquí en nuestra ciudad y vamos a descambiarla porque ya sabéis que le venían justitas así que nada familia comenzamos nuestro día hola papi hemos descambiado las bambas he cogido esta familia mira que monas las ha elegido el ismael le he cogido un 25 ella ahora está usando un 24 y según que 24 le va justito entonces se tira por el 25 a ver qué tal esta es de velcro tiene aquí un poquito de cordón pero mirar qué cookies es buenísima y por aquí es lentejuela pero negra y aquí también en la lengüeta se llama lengüeta esto pues también es negro si está atropeando el día hemos salido de casa que hacía un sol y el estado negro bueno es que ayer hubo lluvia que está lloviendo muy poco familia este año está lloviendo muy poco bueno pues que os parece os gusta que familia vaya a pie que tiene la niña con su padre con su madre esta es cuánto ha salido mira valía 22 con 99 y ponía había un si había una etiqueta roja que ponía 12 99 digo bueno pago tres euritos más porque ahora me costó 9 con 99 digo ya está y cuando he ido a pagar me dice 9 con 99 también digo ah pues mira más rebaja pues ya está recogí otra está ya para primavera sabéis voy a estirar las que lleva que está enamoradas de las que lleva del dumbo que se las cogí en el éctil en papá que ha pasado cuando hemos probado está estornudando en ándula cariño es tan verde papá que ha pasado cuando le hemos probado las bambas pequeñas pequeñas pero es que luego le he probado otras también buenísimas así más básicas como unas tenis sabéis y de pequeña hace pequeña hace con que la misma roja o no y de pequeña pequeña con nada pequeña dice pues al final está tengo 30 días para cambiarlas así que se las probaré esta noche cuando esté más relajada mañana por la mañana se las pondré para que esté en casa que sí que le va grande está pero bueno caballo grande a donde aparte ya sabemos que a los bebés les crece muy rápido el pie pues nada como al lado del merca tenemos el centro comercial pues vamos a echar un vistazo por aquí por el centro comercial y poco más hay opinión con nosotros un ratito aunque sea qué pasa amigo no no la quieres saluda la familia me está pidiendo una galleta voy 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 quiere ñam ñam saluda la familia dire buenos días hola tira un besito y le cómo estáis dile os quiero si quieres a la familia dile a la familia cuántos años tienes 2 muy bien me hemos rectificado con la familia vamos primero hacer una paradita al 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 media mar que tengo que tengo un seguro de mi móvil y tengo que hablar con ellos para dar otros datos no papi sí sí vamos mira la chaqueta chula de las rebajitas es mi estilo no que no se ve súper modernita anda no es tu estilo bueno una cosa arreglada ya familia es importante que si te gastas el dinero en un buen móvil que tengáis un seguro yo ya lo tenía desde que lo compré de saque el seguro pero tenía que cambiar unos datos que ahora ya está actualizado todo así que nada ismael dónde quieres ir tú ahora vamos a entrar a dar una vuelta por aquí a ver que hay no creo que haya rebaja ya no yo creo que no no sé tampoco nos falta nada pero ya que estamos aquí podamos un paseito y aprovechamos bueno vamos a entrar al h&m inmael quiere dar un pasito por aquí la nora está aquí súper relajada mira qué pelos tiene la nora pero familia es que no me deja hacerle una coleta porque ahora sí que le llegaría en hora no 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 además se quiere cortar le he dicho que no mira qué cara de sueño mira qué pelo tiene ya que le puedo hacer una coleta pero no quiere y se enfada no quiere así que nada seguiremos así con el pelo suelto y a ver si la convezco en mayo se va para adelante qué voy a hacer una de los hombres a que corte bueno familia estamos saliendo del h&m y parece mentira pero me he comprado algo cuando llegue a casa lo enseñaré inshallah ismael también no bueno una cosita de cara era son los últimos coletazos al 70 por ciento entonces la verdad que ha valido la pena familia luego en casita os lo enseñaré y vais a sorprender porque he cogido dos piezas de ropa de la sección de los hombres sí luego lo enseño vale ahora vamos a dar un volteo por aquí abajo y seguimos con las compres bueno familia ella ve esto y ya tiene que venir quiere subir a este que su coche preferido e qué quieres que quieres dinero hoy no te gusta más helicóptero que da vueltas no ahora quieres aquí le gusta este coche familia siempre que venimos si quiero montar en este hay una partida gratis no familia que de verdad no es por el euro es que dura tres minutos si llega mira la niña la niña tonta no es venga disfruta hija ahora dale al botón tienes que dar al botón nora ahora agárrate va venga que empieza el viaje olé a ver tú un euro vamos a econometrar lo que dura ahora lo diré familia mira que hay cositas eh que nora te gusta te gusta ella los dos asientos para ella pero ponte aquí echate para aquí hija aquí ahora venga agarra el volante hay que estar en medio son y 16 minutos a ver cuántos minutos dura la chumina esta familia vamos a ver cuánto dura ya está os digo cuánto dura familia un minuto y medio o sea no ha llegado ni a dos minutos un euro venga vamos hija es que vamos esto lo veo extremadamente por un euro un minuto y medio ya ya se ganan la vida ya los dueños de estos de estas máquinas ya podría por lo menos durar tres minutitos o así pero un minuto un minuto y medio si llega vamos no tengo más euros nora es lo que hay es la mamá no tiene más euros de verdad familia que para mí esto es un robo mano armada o sea pagas un euro lo veo bien pero por lo menos que dure unos tres minutitos o sea es que ha pasado un minuto y medio y el coche se ha parado menos mal que no se está conformando porque mira se está está jugando aquí se monta aquí viene acariciada el caballo hay el caballo te gusta el caballo hay mira lo abraza la nora se está conformando estoy esperando a su padre que ha entrado al corte fiel bueno yo entra con él pero la nora como ha visto esto que ya vení para aquí pues mira me vengo con ella mira ya está aquí el papi así que nada vamos a seguir la ruta al bacalao viene con la mano vacía bien bien tu hija está feliz aquí ya estamos en casa familia voy a aprovechar que nora se ha dormido en la vuelta para enseñar al otro que me ha llegado de amazon ahora lo pilló en la puerta y este mira qué grande o sea que de chafarte a ver qué es sabéis que fue el cumpleaños de nora todavía no lo he celebrado y si dios quiere lo celebraremos el sábado y yo no le voy a comprar nada porque nora tiene de todo pero bueno algún detallito y mirad le cogí esto de amazon que es un pastel es como la pizza que tiene que se pega con velcro pero un pastel porque a ella le encanta el pastel y le encanta le encanta cantar cumpleaños feliz entonces le cogí esto de amazon con velcro y con las velitas si os interesa por si acaso para regalar o para vuestros hijos o hijas os dejaré en link en la cajita de información pues eso le he cogido este y mirar que le he cogido también para ella un montón y que nuevos mira estoy grabando papi mirar qué es esto familia le he comprado un adaptador a nora para en breve y acostumbrándola a que se siente al baile hacer un pipí porque ella es consciente cuando hace pipí entonces vamos a iniciar es súper cuqui es súper cuqui mira me encanta mirar qué chulo es es muy bonito eh me encanta vale que más esto es de amazon ah bueno esto es una oferta que pillamos toma guarda ayúdame a mirar esto bueno esto es una oferta que pillamos de las ofertas flash que salen pues mirar cogí estas pilas que son alcalina 32 pilas cuánto papá que me enviaste tú el link 6 euros así creo la verdad que vale bien vale la pena eh son ofertas de esas relámpagos de amazon y aquí tengo esto es para mí para hacer que tienes hambre papá pues yo todavía no me he hecho la comida no si tú grabas y si grabas ya yo primero grabo yo primero mi familia y luego ya comeré que mi estómago sepa lo que es pasarán de familia que estoy con la dieta keto que por cierto me va estupendísimamente pero ya os daré más detalles mira que he comprado primero tu familia y nosotros quién somos cariño mi hija está durmiendo que va más importante ahora mirar tú no eres manco nene te estás calentando los paquetis que he hecho hasta mañana mirar familia he comprado moldes de silicona para hacer cupcakes madalena todo pero acércate aquí se trae una aceituna mira lo que he comprado en Amazon mira lo que he comprado en Amazon dice ala que bueno es un bocadito de estos de cómo se llama es una oferta de relámpago que pasa se me está haciendo a boca era una oferta en Amazon satanás por aquí no vuelvas más y ha pillado por un euro es de aquí mira estoy salivando que tengo hambre ya eh el relleno yo podría comerlo pero mira el pan no la dieta del keto que no quiero estate quieta que no quiero mirar que molde familia para hacer eso madalena son moldecitos de silicona y no sé cuántos van a ver 2 4 6 8 10 12 y en Amazon también pero enséñalo bien mira te está enseñando ya media enséñalo bien y en Amazon también a ver por lo menos déjame leerlo que la olor nos guarda esta vez en hecho a mano esto huele como crudo ¿no? esto es pan que bueno como se llama rústico llevo una semana sin comer pan pan rústico ofertas de Amazon lleva de la panadería de la esquina y que más ah pues esto lo de Amazon ya está esto lo tengo que esconder familia y esto también para eh para envolvérselo para que la niña no lo vea evidentemente os enseño rápidamente las cuatro cositas que nos hemos comprado pero rápidamente eh mirad eh las bambitas de Nora que las habéis visto las enseñó en el coche monísima las ha elegido el papi eh papi las ha elegido tú LG LG me ha salido que más familia eh te lo he dejado aquí por medio vamos a enseñar mirad de la sección de los hombres o sea hola mirad que chaqueta más chula de borrego me encanta estaba en color crudo pero era una XS me la he probado y no me abrochaba evidentemente pero bueno yo puedo probar mirad eh valía 29,99 ponía 12,99 y le digo a la chica porque las de color crudo y color mostaza estaban a 8,99 excepto la negra la negra estaba a 12,99 y le digo esta no está a 8,99 me dice la quieres digo sí y me ha puesto la pegatina me dice ya está a 8,99 eh papá pues mirad es esta es de la sección de los hombres esto es una L mi mario me está esperando para que le de lo que se ha comprado y oye es de borreguito es de borreguito es monísima oye mirad pero la enseño me alejo para que la veas veis yo llevo ahora este jersey aquí larguito pero mirad que chula super chula eh que es mona oye pues 9 euros ya tengo chaquetita me gusta se ve de buena calidad eh hombre variantes 30 euros así que imaginaos toma póngula y papá que ahora la subimos para arriba el Ismael el Ismael se ha comprado esta camiseta se ha arrugado un poquito esta en la bolsa una camiseta super básica no? bueno es un polo por 3,99 es que son los últimos retoques las últimas los últimos rebajas ya y antes valía 15 euros de hecho la pasaba por la máquina y ponía 14,99 y ella añade el precio que está aquí en pegatina toma y luego me he cogido esta camisa esto es de la sección de las mujeres eh familia eh es una M que me super extraña porque yo la he visto muy amplia pero me ha dicho que son camisas oversights que son camisas que quedan anchas pues yo por 4,99 familia me la he llevado su precio de antes era 20 euros como podéis ver aquí y la M es que lo veis lo veis pues es una M eh lo que hago quizá ahora no es una buena idea probarmelo con esto porque ya llevo lana que esperas papá ah mirad esta queda muy oversize queda chulísima lo que ahora no es que quede ahora llevo jersey debajo vale queda súper larguita mirad me tapa hasta el jersey algo que llevo debajo a ver ahora me hace más voluminosa porque llevo uno de lana debajo pero os prometo que esto queda súper mono y queda como muy así como he dicho oversize de estos pues eso que se lleva mucho ahora la ropa ancha familia oversize ¿no? ay ay perdón usted bueno pues esa mirad es chulísima ahora no favorece pero yo me la he hecho me la he probado en el probador sin nada debajo y queda súper chula como así muy muy rapero ¿sabéis? así y ahora por último uy mira el ticket de la sección de los hombres me he comprado esta camisa queda súper bonita no es nada de como se ve aquí también queda súper larga me queda por debajo del culete y es una talla L de la sección de los hombres eh 8,99 lo mismo familia y antes valía 20 es así como un poquito de como las cortinas de la cocina las cortinas de la cocina sí las que venían antes debajo de la pica antiguamente no iban de este color eh no es de es que no sé cómo decir la textura la textura no la tela antiguamente no había muebles en la cocina y ponían ahí una tela que es de este tejido no bueno no es como de es que no me sale ahora la tel bueno no es muy gruesa no es un género grueso seguro que en comentarios vosotras lo sabréis es un género fit me lo dejáis en comentarios es un género fit dice Limba no es de esas polares no es muy gruesa pero a ver para primavera yo creo que bueno no sé lo vamos viendo pero ya le he dicho a Limba que mañana me la pongo dame que esta va a ser para mí que va por qué esto no te cabe a ti es una M ah no es una L te he dicho que cogieras la XL le he dicho para que vayamos claro le he dicho que se coja la XL así vamos iguales toma va ya está está aquí esperando para llevarse otro para arriba toma no si un mojón la camisa es mía toma ya otro para arriba toma toma y la bolsa la bolsa pedazo de bolsa me han dado no la bolsa la podemos utilizar un euro por ella que no me han cobrado nada Inmael no me han cobrado nada por la bolsa es mentira familia me voy a cambiar voy a guardar las cositas que ya está guardando Inmael me voy a preparar algo de comer por lo que no lo creáis todavía no hemos comido Inmael ya ha comido porque se ha ido al gimnasio el señorito yo me quedo aquí que me voy a cambiar voy a prepararme la comida que yo como estoy haciendo la dieta keto yo he hecho paguetis para la familia pero yo no voy a comer yo tengo unas judías salteadas que me voy a hacer algo inventaré ahora me quedo aquí como digo que quiero envuelven los regalitos de Nora para que no los peen y nada que seáis felices familia nos vemos en el próximo vídeo adiós dale like y suscríbete por aquí abajo adiós y suscríbete por aquí abajo